Música Desde niños chiquitos nos enseñamos a que es la flexibilidad, elasticidad, fuerza en piernas, fuerza en brazos. Aquí es uno de los deportes en la actualidad que cumple con todos los requisitos en lo que requiere un deporte. ¿Por qué? Porque trabajamos en diferentes aparatos que son en la edad de gimnasia, que son cuatro aparatos, que son manos libres, vida de equilibrio, barras asimétricas y salto de caballo. Cada uno tiene un objetivo, ya sea para potencia en piernas o fuerza en brazo. Van de la mano. Los dos requieren una preparación previa a ejecutar algún elemento. Aquí recibimos anillos desde tres años en adelante. ¿Cuál podría ser otro beneficio para prevenir alguna enfermedad? Pero principalmente que fortalece todas las articulaciones. Vemos desde el cuello hasta lo que son las piernas. En el área de gimnasia cuenta con 10 niveles. Aquí empezamos a ver lo que se le denomina un pre-nivel. Nosotros cuando ellos llegan a una clase de muestra, vemos qué capacidades tiene el niño. Nosotros vamos midiendo si hace un par de manos, una vuelta de carro, una rodada al frente, una rodada atrás. Y ahí vamos viendo en qué nivel lo podemos acomodar. ¿Cómo cambiamos de nivel? Cuando el niño está apto de cumplir todos sus elementos que lo requiere el código, el código de la Federación Internacional de Gimnasia. Eso aproximadamente, dependiendo de las cualidades que traiga cada niño, por lo regular son cada seis meses donde nosotros hacemos un chequeo si el niño ya cumplió con todos los elementos que requiere cada aparato. Si nosotros como entrenadores vemos que ya cumplen con todos los aparatos sin que el maestro le ayude, es ahí donde podemos pasar al siguiente nivel. Nosotros contamos con el nivel 1 y nuestro nivel más alto que tenemos hoy en la actualidad es el nivel 3. Se puede trabajar desde niños desde 3 años hasta tengo, yo estoy a cargo en la clase de jóvenes, tengo alumnos desde 28 años, 30, o sea, para la gimnasia no hay edad, no hay edad. La integración como nosotros fomentamos mucho lo que son valores y nosotros transmitimos los valores y de ahí se transmite un equipo, ya sea varonil o femenil, pero hay esa unión. Si nosotros trabajamos con disciplinas que son de baby gym, gimnasia y parkour, luego hacemos diferentes actividades lúdicas para que integremos a todas las disciplinas, sino nada más los de gimnasia con los de gimnasia, los de parkour con los de parkour, no, integramos a todos los niños. Nuestros calentamientos son lúdicos de tal forma para que los niños se integren. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.